Con la solicitud a las comisiones de paz del Congreso para que medien ante el gobierno del presidente Iván Duque y se detengan los asesinatos de excombatientes, de líderes sociales, defensores de derechos humanos y campesinos, con las voces de la peregrinación por la vida y la paz, se desarrolló una audiencia pública virtual. Uno de sus líderes, Rodrigo Granda, dijo que la movilización no tenía tinte político y que ha sido de extrema responsabilidad en defensa del derecho a la vida de los desmovilizados, un derecho que pareciera, sistemáticamente, ser violentado. Lo más peligroso es que en los territorios hay una cuestión absolutamente premeditada, un centro único de planificación del asesinato, de las amenazas, del despojo de la gente, del desplazamiento forzoso y de la desaparición. Los integrantes de la comisión reiteraron su acompañamiento a los desmovilizados, a quienes les pidieron que no desistieran en su lucha y continúen firmes hasta lograr el total cumplimiento de sus exigencias. El senador Gustavo Bolívar les pidió no se cansen, a pesar del momento difícil que para él está viviendo el acuerdo de paz por cuenta del partido de gobierno que lo quiere hacer trizas, pero les pidió resistencia para no volver a las armas y a la violencia. Yo les agradezco por seguir apostando en la paz y el llamado es al contrario, a pedirles que aguanten, a pedirles en nombre de Colombia que soporten. Acá también, aunque somos minoría, hay un puñado de políticos o de congresistas que le estamos apostando fuertemente en la paz. Los congresistas del partido FARC reiteraron su compromiso con las personas que aún respaldan el acuerdo de paz. Por su parte, el senador Roy Barreras resaltó que además de proteger la vida y los derechos de los desmovilizados, una vez más reiteró la importancia de que se cumpla con la implementación, así como la constitución política y el de atender el diálogo con los desmovilizados. Es indispensable la implementación del acuerdo de manera integral para alguien de todos los colombianos, pero empezando por la garantía de la vida de la gente. Creo que la obligación de recuperar el poder es indispensable, pero en el corto plazo no podemos dejar solos a quienes hoy están peregrinando por la vida. Iván Cepeda, senador del pueblo democrático, hizo un llamado a la comunidad internacional para que modifique el discurso hacia el Estado colombiano y se fije esencialmente en esta problemática que afecta a la mayoría de los colombianos que quieren la paz. A este discurso se sumó el congresista Pablo Torres del partido FARC, quien aseguró que la guerra ya les ha demostrado, como grupo subversivo, que la guerra no es la última alternativa y que quieren buscar es la paz, pero una paz con legalidad. Buscar como soluciones, como las que ha planteado el senador Cepeda, apoyémonos en la comunidad internacional, exijámosle al gobierno que cumpla los acuerdos. Sin embargo, la representante Juanita Goebertus sostuvo que el gobierno no quiere cambiar su perspectiva ante los acuerdos de paz. Dijo que el país no resiste más una ausencia de una política en la implementación por parte del gobierno. Otros senadores, Temístocles Ortega, Feliciano Valencia y Guillermo García Realpe, llamaron a la Unión por parte de los integrantes de la Comisión para que se trabaje mancomunadamente con todos los sectores para garantizar la implementación de los puntos acordados, como la participación política, la restitución de tierras, entre otros. Finalmente, el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libre, pidió que se realice una gran reconciliación nacional antes de abordar los puntos del acuerdo y sugirió que la paz no se puede politizar. La próxima sesión de la Comisión de Paz se realizará con la Minga Indígena y otros sectores afectados por la violencia en el departamento del Cauca. Gracias. Gracias. Gracias.